La noche del domingo, una familia de la comunidad de Cacalomacán, en el poniente del municipio de Toluca, dejó encendido un motor de combustión interna al interior de su domicilio. El dióxido de carbono expulsado por la máquina, que era utilizada para generar energía eléctrica, provocó la muerte de tres personas y dejó una más en estado de salud grave. Según los reportes de la Subdirección de Urgencias del Estado de México, tres personas perdieron la vida en el lugar y otra más se encontraba muy grave y que fue trasladada. Esto fue por la combustión de una planta de energía eléctrica que se encontraba en el interior de una vivienda y esto no es correcto, por eso fue lo que sucedió, no estaba ventilada y ahí tenemos problemas. Este lunes, Gabriel Flores Tapia, director de Protección Civil de la ciudad de Toluca, hizo un llamado a la población para evitar motores de combustión, calentadores de gas y fogatas o anafres en lugares cerrados debido a que esto puede causar intoxicaciones severas e incluso la muerte. Cuando se utilicen anafres o calentones, siempre ventilen perfectamente las viviendas para evitar cuestiones como la que desgraciadamente ocurrió el día de ayer. También dar la recomendación de que si dejan la estufa con agua, buscar que siempre esté alguien ahí muy al pendiente para que no se vaya a apagar la flama y por gas vaya también a fallecer alguna persona o intoxicarse. El funcionario señaló que se debe evitar la utilización de métodos de combustión para calentar sus viviendas durante la temporada invernal. Lo mejor es utilizar cobertores, obviamente abrigarse bien, eso es lo mejor, tapar las ventanas a efecto de que no entre el viento, ponerles un cartón y buscar refugiarse, pero no utilizando ninguna clase de combustión, ya sea por madera o por gas o como sea, no es lo mejor. Francisco Paredes, Noticieros Televisa.